... Desiree Márquez, Alba Telles y Fran Telles, los tres monitores de la Escuela Municipal de Taekwondo de San Roque, integrantes también del club Seulgin Hércules, han sellado su pase al Campeonato de España tras conquistar la medalla de oro en Freestyle Senior 2 y equipo sincronizado dentro del Campeonato de Andalucía de Taekwondo Olímpico de Siree Márquez. Además, se hizo con el título de Campeona en la categoría Master 2. La cita se ha disputado en Vélez Málaga este sábado y ha contado con la participación de más de 250 deportistas. El pabellón polideportivo Fernando Ruiz Hierro abergó este Campeonato de Andalucía Olímpico, Ponsa y Adultos, Freestyle y Adaptado de Taekwondo, en el que también se ha celebrado simultáneamente una competición de deportistas amateur en categoría Promesas y Adaptado. Además, han estado presentes unos 40 técnicos, 25 árbitros y 10 miembros de la organización, registrando lleno de público en las gradas del polideportivo. El Campeonato de Andalucía ha servido para clasificar a los mejores de cada categoría en liza de cara a la celebración del Campeonato de España 2020. Para la ocasión, una amplia representación del campo de Gibraltar, abanderado por el club Seulgin Hércules, con Frat Telles al frente, ha arrasado literalmente en este andaluz, haciéndose con los primeros puestos en cada una de las categorías donde han tenido presencia. En Individual Ponsaer Senior 2, medalla de oro fue para Arba Tellez y otros dos oros también en pareja Free Senior y equipo Freestyle. Francisco José Tellez sumaba dos oros en pareja Free Senior y equipo Freestyle. Por otro lado, Desiree Márquez se colgaba el oro en Individual Ponsaer Master 1. José Carlos López también conquistó una meritoria medalla de plata en pareja Ponsaer Junior, además de oros en pareja Free Junior y equipo Freestyle. Laura Iglesias sumó un oro y una medalla de bronce en su participación en pareja Free Junior y pareja Ponsaer Junior. En Individual Free Junior y equipo Freestyle, la taekwondista Marta Kirkpatrick se alzó con una medalla de oro en ambas categorías. José Manuel Mieco en Individual Ponsaer Junior se colgó el bronce y medalla de oro en Individual Freestyle Junior. Por su parte, Christopher Juan Cánovas en Individual Freestyle obtuvo la medalla de oro, pero también sumó oro en la modalidad de equipo Freestyle. Para finalizar, en el Campeonato Promesas Individual, Mohamed Ouawi no pudo acudir a la cita por temas laborales. Recapitulando, los taekwondistas del club Seúl Jean Hércules han sumado en este campeonato oficial un total de 14 oros, dos platas y tres bronces, en el que además se han clasificado directamente para el Campeonato de España de 2020. Etapa muy efectiva y eficiente para todos los equipos del fútbol base formativo del municipio de San Roque tras la celebración de la jornada 10 en competiciones de segunda, tercera y cuarta andaluza. Enseguida les ofrecemos un amplio resumen de esta nueva jornada. En la Liga Juvenil de Segunda Andaluza se ha puesto en juego este fin de semana en la jornada número 10. En San Roque se coloca líder de su categoría tras su victoria, 1-3, a domicilio frente al Zabal. En tercera andaluza juvenil, en el grupo primero, el Club Deportivo San Roque, pese a caer 2-1 en su desplazamiento al Manuel Guerrero Moriano, el mocito de Bejer, mantiene la décima posición. En cuarta andaluza juvenil, en el grupo cuarto, el conjunto del Club Deportivo Guadiaro sumó un importante triunfo en casa 4-2 ante la peña madridistalinense. Los granotas siguen líderes destacados del campeonato. En cadete de tercera andaluza, grupo tercero, la jornada décima ha dejado la victoria del Club Deportivo Guadiaro 2-1 en su compromiso ante los cortijillos. Por su parte, el Club Deportivo San Roque goleó 0-5 en su visita al campo de la Unión Deportiva Castellar, mientras que el San Bernardo tropezó con una goleada en casa en el partido que los media el Atlético Zabal. En este nuevo capítulo descansó el equipo de la agrupación deportiva Taraguilla. En segunda, Andaluz Infantil, se ha puesto en juego la jornada número 10 del curso con triunfo por goleada 6-1 de la agrupación deportiva Taraguilla en el choque disputado ante el Comarca de Jerez sobre el flamante césped del artificial municipal Hermanos García Mota. La victoria hace que los chicos de la agrupación deportiva Taraguilla asalten la primera plaza de la clasificación en un campeonato donde está todo muy comprimido en los puestos altos porque el San Roque, por su parte, está a solo dos puntos del Taraguilla pese a caer en casa 3-4 en un intenso y electrizante choque que los enfrentaba al San Fernando Isleño. En categoría de Alevín de segunda Andaluza, el conjunto del Club Deportivo Guadiaro sumó tres importantes puntos en su desplazamiento al campo del Atlético Zabal donde ganaron 2-3 con total merecimiento. Por otro lado, la agrupación deportiva Taraguilla goleaba en casa 6-0 al conjunto del Comarca de Jerez mientras que el Club Deportivo San Roque hizo un buen encuentro pese a caer, pese a tropezar 3-6 en casa ante el San Fernando Isleño. Tras la celebración de la jornada 10, la agrupación deportiva Taraguilla es segundo. El San Roque se mantiene quinto mientras que el Club Deportivo Guadiaro sube a la décima posición. Este último es uno de los equipos que mejor ha crecido en las últimas tres jornadas en la que no ha conocido la derrota sumando tres triunfos consecutivos ante Liberación, Chiclana, Club de Fútbol y Zabal. Partidazo del sub-14 de Holmes, otro grande rubio del Estrecho frente al atlético portuense, el líder de la competición territorial en el choque que correspondía a la jornada 6 en el grupo central territorial que se ha disputado este sábado a mediodía sobre el césped de las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro. El conjunto entrenado por Marcelo Nahuel, el rubio del Estrecho marcó un total 19 puntos, propuso un buen juego colectivo sorprendiendo a un portuense mucho más rodado en el que Mario Rodríguez se dirigió en uno de los protagonistas del choque al sumar la mayoría de los 36 puntos totales de su equipo entre ensayos y transformaciones. El conjunto que entrena Marcelo Nahuel, rubio del Estrecho, marcó un total de 19 puntos y se realizó un buen juego colectivo sorprendiendo a un club de rubio portuense mucho más rodado. El partido fue eléctrico, disputadísimo pero también plagado de alternancias para unos y otros. Marcaron ensayos y transformaciones por parte del Estrecho Juan Isola, Jaime Martínez, Adrián Chumillas, el capitán del equipo sanroqueño y Corey Baldwin. Por su parte, el equipo de Atlético portuense Mario Rodríguez fue el jugador del partido ya que marcó gran parte de los 36 puntos que otorgó la victoria a su equipo en el que completaron el marcador final Gonzalo Espósito, Lucía Gallardo, la capitana del conjunto portuense y Cándido Ruiz. Por otro lado, las escuelas de base de Holmes Rugby del Estrecho de sub-6 a sub-12 han formado parte de una nueva concentración de rugby gradual que se ha celebrado el sábado en las instalaciones deportivas de La Cartuja. Una cita de rugby formativo organizada por el CAR de Sevilla que albergó el pasado fin de semana los encuentros del campeonato también de España de selecciones territoriales en las categorías sub-16 y sub-18. Ambas selecciones se enfrentaron a Comunidad Valenciana. La gran noticia llegaba la pasada de la semana a la entidad de Holmes Rubi del Estrecho que veía una vez más el nombre de uno de los suyos en la convocatoria del combinado sub-16 en el que estuvo Alexander Simón que firmaba una sensacional actuación con el equipo andaluz imponiéndose desde el minuto 1 al conjunto valenciano acabando con un marcador a favor de 27 a 14. Los seleccionadores han confiado en el buen juego de Alex que salió como titular y no dispuso de ningún minuto de descanso. Para finalizar el buen fin de semana ya se acerca a la vuelta de la esquina en el calendario espera muy buenos cruces de Liga para el disfrute de los amantes del deporte oval. El San Roque en este caso por un lado tres categorías de la Academia de Holmes Rubi del Estrecho juegan en casa frente a Marianistas Rubi Jerez Club de Rubi Jerez el sábado a partir de las 13.30 y por otro lado el domingo a partir de las 11 de la mañana tendremos el derbi comarcal entre el equipo senior y el club de rugby Bahía 89. Andrés Montero Rafael Martín Álvaro Clemares y Ana Vega han sido los vencedores absolutos del torneo patiño AXA Seguros en una jornada con una magnífica participación de 115 jugadores a pesar de la bajada de temperaturas considerables en el recorrido municipal de La Cañada. El club de golf La Cañada acogió el pasado sábado 16 de noviembre el último torneo del ranking social del club con la celebración del torneo Patiño AXA Seguros Torres y Puerto en la que participaron 115 jugadores bajo la modalidad de juego de Stipeford. En una jornada marcada por una drástica bajada de temperaturas y con fuerte viento de Poniente el recorrido de La Cañada presentó un aspecto inmejorable con unos greens bastante rápidos por lo que los jugadores pudieron disfrutar de una excelente jornada de golf. Tras la competición los jugadores recibieron un magnífico almuerzo en el restaurante Mulligan de la Casa Club. La entrega de trofeos a los ganadores se celebró en las instalaciones de la Casa Club presidida por el presidente del club Ángel Gutiérrez el vicepresidente Andrés Lara el gerente Ignacio Sánchez el secretario Luis Nahon y el gerente de la empresa Asa Teguros Torres y Puerto Francisco Torres junto a la directiva Silvia Marín y Ángeles Serichol El ganador absoluto del torneo clasificación Scratch fue Sandrés Montero En primera categoría el vencedor fue Rafael Martín con 40 puntos seguido por Rafael Aguilar Manuel Delgado Manuel Jiménez y Pedro Sarria En segunda categoría el ganador fue Álvaro Clemares con 43 puntos seguido por Sebastián Skilling Juan Sarmiento Jaime Lloret e Ismael Ortega En categoría damas la ganadora fue Ana Vega con 36 puntos seguida por Daniel Jacqueline Bostoyn Irene Bueno Tinex Christensen y Dolores Ríos El torneo Patiño Asa Seguros también entregó premios a las bolas más cercanas de bandera en cuatro hoyos en el hoyo 2 el ganador fue Benito Cortés en el hoyo 4 Isabel Martín en el 11 Loli Ríos y en el 15 Rafael Aguilar El presidente del club Ángel Gutiérrez agradeció un año más el patrocinio de este torneo por parte de Asa Seguros Torres y Puerto también recordó la figura de Jaime Ortiz Patiño y la gran contribución que hizo al crecimiento del club y a su recorrido municipal La Cañada Tras las disputas de este torneo el ranking social de La Cañada queda cerrado con siete pruebas disputadas y los 30 primeros jugadores masculinos y las ocho mejores jugadoras femeninas se han clasificado para disputar la gran final del ranking en el mes de enero en el Real Club de Golf de Soto Grande y los 50 y los Montana